Sí, bueno, principalmente estamos ahora haciendo la revelación del vehículo RX-5 de la marca LG. Es un vehículo del segmento C, que esta es su segunda renovación, ¿cierto? Entonces, y viene con más potencia, viene con más poder, viene con más prestaciones como características en el diseño y en la tecnología como tal. Es un vehículo que realmente ha sido un galardón en varios países como México, como Chile. Entonces, y vamos a replicar exactamente esas mismas prestaciones, esa misma aceptación por parte del cliente en otro país. Dentro de sus características encontramos que es un vehículo de la ocupación con microestudio, ¿cierto? Con 168 caballos de fuentes, 275 metros de torno, lo que le va a ser uno de los más potentes en el surmercado, sin necesariamente sacrificar el consumo de combustible, lo cual le va a ser mucho más divertido y seguro a la hora de manejar este tipo de vehículos. ¿En actualidad ya lo pueden adquirir? Sí, actualmente ya lo pueden adquirir, estamos a nivel nacional en Quito, en Guayaquil, en Santo Domingo, en Bato, en Cuenca, en Manta y próximamente en otras ciudades más a lo largo del país. El precio está en $24,990 en su versión manual. ¿El vehículo es eléctrico o es la gas? El vehículo es eléctrico de combustión gasolina de 1.5 litros por lo largo del país. Ok, y la diferente gama, o sea, los diferentes colores que vienen. Los colores vienen variados, vienen blanco, negro, gris, azul y también en una tontería roja. Es un producto que viene con estándares de calidad y de seguridad europea. Es un vehículo que ha sido desarrollado precisamente para atender ese tipo de requerimientos. Cumple los estándares euro en CAF, exigentes en temas de seguridad o de conexión. Y desde luego incorpora ya avances tecnológicos a nivel de motor, con un motor más eficiente y con tecnología de conectividad y de confort en el interior del México. Háblanos un poquito sobre esta alianza que están creando con estas dos marcas. Bueno, Teohama Comercial hizo una alianza estratégica con Itubagui. Con quien encontramos muchos puntos en común, pero sobre todo el enfoque en el cliente. La alianza incluye la incorporación del portafolio de MG y de la marca Maxus también en todos los puntos de venta de Teohama Comercial a nivel nacional. Estamos presentes en las principales ciudades y el cliente puede acceder ya a los productos de manera inmediata. Y desde luego contar con el respaldo al que Teohama Comercial siempre ha tenido acostumbrado a nuestros clientes más exigentes. ¿Cuál es la gama de productos que forman parte de este intercambio comercial? En el caso de MG incorporamos toda la serie de SUVs y seguramente hacia adelante tendremos sorpresas desde la marca que irán incorporando nuevos lanzamientos al portafolio. Y en el caso de Maxus estamos trabajando con toda la línea de pick-ups en motorización diésel, tanto 4x2 como 4x4. Gracias.